Hey! Clásico Paraguayo! Estuve en Paraguay, Club Media Fest, la próxima tiene que ir el Turulo. Esta remera la trajeron de Paraguay para el Turulo, el Turulo tiene que ir al próximo Club Media Fest. Próximo Argentina Game Show, ¿vamos Turulo? Te invito. Argentina Game Show, ¿vamos fundoso? Todavía no se sabe la fecha. Sí, se sabe, está en la página de Argentina Game Show. Chicos, por favor, puede ser que me traigan un pibe que cuando diga algo sepa, por favor. Nuevo video donde voy a poner no solamente al Turulo a prueba, sino a todos los que vean el video. ¿Nivel de confianza para hoy? 9.50. ¿9.50? Bien. 9, sí. ¿Pero estás muy confiado? No, no tanto. ¿Venís medio taqueando en los últimos videos? Sí, un poco, pero tengo confianza. ¿Mucha confianza? Más o menos. Escuchame una cosa a Budi, gracias por la remera de Cerro Porteño. Diego, gracias por la remera de Olimpia. Amigos, lo de hoy viene de este lado. Escuchen una cosa, escudos de fútbol. A lo largo del video van a haber escudos de fútbol que suelen ser de los mismos colores o colores muy similares. Tonalidades, mejor dicho, muy similares. Lo que van a tener que adivinar es qué equipos son. El Turulo, vos podés hacer alguna que otra pregunta podés hacer. Yo respondo no más que una y ya tenés que arriesgar. ¿Les parece? Amigos, no olviden dejar su like, suscribirse. No olviden que este video no puede bajar de 15.000, 20.000 likes por debajo de las patas porque son completamente gratuitos. Y suscribirse al canal que... Porque es gratis. Porque es gratis y me ayuda mucho a seguir... Creciendo. A ver acá, Turulito, Turulazo, Turulín. Hay dos escudos. Bueno, uno es... Hijo de p***, yo dije, lo quiero hacer quedar como un turulo y me cagaste. Y el es de la serie A. ¿Sabés que no me acuerdo? Ah, es sin preguntas el video. Es de la serie A. Es de la serie A. Donde juega después, no me sé el nombre. Defensa y Justicia. Sí. No, la serie A es el donde juega después. ¿Se lo damos por válido o no se lo damos por válido? Sí. Vale. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De verdad lo digo. Es difícil el reto. A lo largo del video va a haber equipos que van a saber cuál es. Y hay algunos otros que se les va a complicar un poco al Turulo también. Por eso, preguntas. A ver acá, Turulo. ¿River? River está bien. ¿Cuál sería River? Este. El menos angosto. Bien, bien. Estamos bien. ¿Y el otro equipo? ¿No te suena a ninguna liga? Ni... Rayos. El rayo de Chicago. ¿Me pueden traer un pibe que sepa menos, por favor? No, mi amor. Boludo. Muy bien, tu culo. ¿Cómo sabés que es el rayo? A ver, no es difícil. Pero me sorprende. Porque vos, ustedes van a pensar que está todo arreglado con él. Y les juro que no. Me sorprende cómo lo sacás tan fácil. ¿Por el FIFA? ¿Por qué lo sacás? No, por... Porque... No sé. Lo sigo también. A él, a todos los equipos lo sigo. Por una aplicación. No voy a decir el nombre. Porque no pagaron. No, mentira. ¿Por qué no? Decilo, decilo. ¿Por qué lo sigo? Por OneFootball. Bien. Me sigo alguno de... Seguís ligas y lo vas viendo. Seguís ligas. Y claro, es muy fácil de memorizar. A ver... Acá siento que uno la tenés fácil. Defensa y justicia. El de la izquierda. ¿El otro? Me estoy calentando. Que el otro chico estoy más perdido que él jugando al póker. Ah, ibas a decir que yo buscando a Messi. Y terminábamos a las pymes. Terminábamos a las... Ni se te ocurra decirlo, eh. Y que él buscando a Messi. Me hiciste acordar que de Paraguay, de Paraguay te mandaron alguien. No, no, no. Espera, espera. Espera, espera. Chicos, ven. Mirá, ven. Miren, eh. Miren lo que traigo porque es muy delicioso. Esto lo traje. En todos los videos son lo mismo. Y después esto. Una subcarta, eh. Para el té. Preguntame liga. ¿Sospechás de alguna liga? No, no sé. Estoy muy perdido. Es europeo el equipo. Europeo. Equipo europeo. ¿Te puedo decir de qué liga es? A ver, tira vos. Te doy y te respondo. Española. No es italiana. Española. No es española. Te respondí vos. Igual son medio volante. ¿Viste mal? El Norwich. Sonó la chicharra. Yo te quería dar más tiempo. Pero sonó la chicharra, boludo. Perdón, eh. ¿No lo conocías el equipo? Sí, lo conocía, pero... No se te vino a la cabeza. Está muy bien el liga, eh. El Norwich está ganando. No se te vino a la cabeza. No. Y mirá lo que se te vino a la cabeza. No, me zarpé. Perdóname. A ver acá. Ah, ah, ah. Este, este. ¿Voy al Betis? Por Juanlo. Escuchame. No, Juanlo. ¿Escuchaste? Este es el banco fuerte. Y pase. Mal. No como un Roberts. No, es un forro, güey. No tiene maíz de acá. Acá. Betis. Betis de un lado. ¿Y del otro? ¿Es de la liga europea? Es europea. Es europeo. ¿Es española? No es española. Verde y blanco. Después es una pista. Es un equipo que supo ser muy grande. Pero que ahora está con problemas. Creo que es el que tiene unas flores acá. Como uno... No, me lo sé. Es el que tiene tipo... Vieron los... Vieron que son tipo flores, pero... Eh... Tréboles. Verdes. Claro, tréboles. ¿Sabés que no? No. No. Vamos. Sabías que no es ese. Me gusta. Me gusta el guacho. Bien. ¿Cómo vienen ustedes? En el like se vienen haciendo los pe... Hay dos o tres que tienen la mano acá rascándose los huevitos con el celular viendo el video y no dejaron like. Decimos. Dejen like. O... O... ¿Los vamos a buscar los que vamos a trocar? Claro, claro. Pues sí. Si no, dejas tu like hoy a la noche y te vas a hacer pis en la cama. Boca Juniors y el de Ibrahimovic. Me voy a poner malo porque la estás canchereando mucho. Me voy a poner en... Me voy a poner en malo malo. Me voy a poner en... Equiboyer en FUTDRAP. ¡Bajaja! Lo vamos... ¡Qué canchero de mierda que sos! ¡A ver, a K. Ray! ¡Ojo! ¡Atención! Uno te lo entregué fácil. Uno es Lanoukis. Bien. Bien. Y el otro, no sé, es europeo Es europeo No hay muchos equipos granate y blanco o borde y blanco Es que se me viene el levante Que tiene el color No, 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 es más borde y blanco No es que tiene un borde Es un equipo, el cubal fue grande Y su clásico rival Gana muy seguido la liga de ese país Es muy fácil, hay mucha gente Hay mucha gente que ya lo adivinó Y hay mucha gente que Dejá tu like hijo de puta No, no, en serio, dejá tu like porque te voy a romper la boca Voy a decirse a Lorenzo por decir uno Por decir uno, no sé Huracán gana muchas veces la liga Huracán gana la liga Pero, pero, Turulo No, no, mirá la cámara y decís soy un boludo No, 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 hacete cargo, hacete cargo hermano Yo te dejo solo, hacete cargo No, 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 mirá la cámara y decís perdón soy un boludo No, no soy un boludo Y esto es rojo y negro Dos equips El Newle, Colón ¿Colon es uno? No es Colón ¿Neuls? ¡Neuls sí! Me estás agarrando, me estás agarrando bueno Este no sé, perdidísimo ¿Perdidísimo? Una pregunta no querés Es del continente americano ¿Qué liga? La liga queda en Norteamérica, por allá No es Estados Unidos Con nada empieza Se llama Andate a la mierda No, ahí viene el bife El Atlas, Rey El Atlas de México Salud a los mexicanos El de Chile La U de Chile ¿Y el otro? Sudamericano Liga Sudamericana País que nos ve mucho Y le mandamos un saludo ¿Y este? ¿Seguro? Sí Mirá, mirá ya Cerro Portelio ¿Pasa? Se parece Tiene un aire Lo que pasa que esta puntita Es como más arriba ¿Entendés? Sí Este equipo es más ancho A mí me surge una duda No la respondas vos Porque van a cruzar Van a cruzar el Van a venir en buquebus Y te van a ir a buscar Y cagar a la trompa Pero a mí me encanta Preguntar siempre En los videos ¿Quién es más grande? ¿Nacional o Peñarol? Porque se pone picante A ver acá Turulo A ver acá PSB y Monaco Carajo ¿Qué canchero que sos? Un de dos ¿Qué canchero que sos? ¿Pero por qué sos tan Canchero? ¡Ay, ay, 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 ay! La Fiore El último Últimos Dos escudos Amigos La Fiore Pará Dele like Suscríbanse Para otro video En serio No Ey, escuchame Y además en Instagram Ya sortee dos FIFA 20 No digan nada No digan nada Voy a sortear un tercero Seguime boludo en Instagram Seguime en Instagram A ver acá La Fiore No seguro Bien Y el otro es difícil ¿Es de la Liga Santander? No es de la Liga Santander ¿De qué liga es? ¿No querés que te diga como se llama? No, no, en serio No, no, no En serio En serio ¿Cómo es? Vos, yo tengo cara de Kiko Pero vos me estás tomando de boludo además Liga Sudamericana Vale La gente de ese país Es muy calentona Es de acá De Uruguay En Uruguay es difícil Es difícil Es difícil Es difícil Yo conozco a Peñarón Nacional Nacional Y nadie más El último equipo Es Defensor Sporting El otro día En directo Un día tendremos que hacer Video Quiero preguntar dos cosas Modo carrera Sí Modo carrera No Directo de la Turula Sí ¿O no? Like, suscribirse En la descripción Mi Instagram Nuevo sorteo En breve De FIFA 20 Amigos Esto ha sido todo Chau 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 Chau